Amigos, creo que el día de ayer ya ni les grabé, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a ir a buscar lavadoras y secadoras. Las que me siguen en Instagram vieron que les pregunté sobre todo eso. Les muestro mi outfit. Oigan, ya estoy bajando algunos kilitos. Tengo esta mancha de agua porque me manché de pasta. Y como la pasta es azul, pues se manchó un poquito. Ya volvió mi cintura nuevamente. Por aquí está mi pequeñita. Con su playera que encontré ahí un poco arrugada. Pero pues ya nos vamos, amigos. Nada más quería saludarlos. Feliz domingo por aquí. No se me estén peleando, pequeños. Sí. Oh, sí que también quiere salir. Quiere que ustedes también la vean a ella. Así que bueno, amigos. Bienvenidos a un día más por acá. Diles hola, amigos. Hola, amigos. Katy, dile hola, amigos. Ok. Así que ya nos vamos. No tengo mucha pila. A ver qué tanto les puedo grabar. Esa es lavadora. Más que obvio. 1500, pero nada más esta. No, 1050. 1050 nada más este. No entiendo. Sí, yo creo. Y esta es la secadora, ¿no? No, también lavadora. Esta es secadora. También LG. Esta es secadora. Aquellas que están encima hasta allá. Me dijeron que no salen muy buenas. Esta es gas dryer. Ajá, ok. Son 944.99 esta y esta 1034. Serían como casi 2.000. Estas dos. Por estas dos. La win for. Están grandes las secadoras. Estas sí es de gas. Aquí ya son las que se enciman, ¿no? Estas son las que se enciman. Esta es vista chida, blanca, ¿eh? Ajá, pero está tan nice. Se ve moderna. Se ve moderna, que es blanca, ¿eh? Y de hecho creo que me gusta más que la... ¿No? Bueno, ahí se van. Se van dando. O sea, las dos están bonitas. No, pero pues sí se ve blanca, moderna. La blanca. Todo lo esto. Como que y esto así. Ya se ve chida. Ya se ve. Quisiera ir una grande por las cobijas. Las cobijas las tienes que alabar. Ya salimos de aquí. Ajá. Ahí va la pequeñita con su juguete. Por fin agarró una muñeca. Liam agarró esto. ¡Gol! No, ya es arreglado. No, es que yo creo. ¡Uuuh, está bien bonito! Sí. ¿Esto ya? Sí, está de mí. Sonó un timbre. ¿A ver, cante tu muñeca? ¡Vaya! Sí, es una Barbie. ¡Es una Barbie! Bueno, amigos, buenos días. Ya me han tociéndome aquí mi café. Este es un café sin azúcar. Solamente voy a tomar café. Porque el café no rompe el ayuno. A menos que le agregues azúcar. Y tiene que ser café así de este. Que no tiene sabor, ni que nada de crema, ni sabor a villana y todo eso. Este es el café que a nosotros más nos gusta. Me parece que es mexicano. Entonces, pues así me lo voy a tomar. Esto, la verdad, que ayuda a acelerar un poquito tu metabolismo. Pero cuando estás en ayuno, esto te ayuda a quemar más rápido grasa. Y también, en mi caso, me ayuda a que no me dé mucha hambre. Cuando tomo café así negro, sin leche, aparte no me gusta mucho con leche, como que hace que no me dé tanta hambre. Apenas voy en mis 14 horas de ayuno. Faltan dos más. Y pues por eso me lo voy a tomar, para que me dé un poquito más de energía también. No tomo café a diario. Lo tomo como, no sé, cada tres días, cada cuatro. Pero como hoy tengo muchas cosas que hacer, así que lo voy a tomar. El día de hoy voy a desayunar esto. Este es huevito con ocras o angú, me parece que le llaman. Este, es la primera. Bueno, es la segunda vez que lo como. Ayer mi suegra me trajo un poquito con este pimiento. Y pues saben mega ricos. No tiene apariencia de saber rico, pero están buenos. Entonces lo vamos a hacer con huevito, porque ya que el huevo es bastante proteína. Amigos, les muestro lo que voy a almorzar. Se me acabó la pila hace rato. Pues les decía, me hice huevo con estos vegetales. Y también voy a comer esto, que son grasas buenas, almendras con nueces. Para mi desayuno lo que estoy almorzando es proteína. Es opcional los vegetales, de preferencia cocidos como estos. Y pues grasas buenas, aguacate o nueces o así. Esto me parece, tiene que ser una onza, nada más agarré un puñito. Pero me parece que es un poquito menos que la onza. Así que esto es lo que voy a almorzar. No crean, desayunar. No crean que me estoy desnutriendo. Estoy comiendo. Se los digo porque yo sé que mucha de mi familia a lo mejor lo va a ver estos vlogs. Y no, no crean que me estoy desnutriendo. Simplemente estoy comiendo lo que debemos comer, pero en un lapso más pequeño. Para poder llevar el ayuno intermitente. Porque tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Así que pues bueno, provechito amigos. Cuéntenme quién de ustedes ha probado estos. Que son este ocras o angú me parece que le llaman. Yo no lo conocía, pero sabe bueno. Así que pues, provechito. ¡Gracias! 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 Amigos, ya estamos aquí en las clases de día. Llegamos temprano. Este ya lo cambié aquí en el baño. Y pues ya. Miren, quiero mostrarles que mi amor, ya vamos a salir. Miren, ya tiene bastantes stickers. Y esperemos pronto le den un cinturón diferente, ¿verdad? Cuando haya belt promotion. ¡Hola amigos! Oigan, ahora nos tocó venirnos caminando. Porque Sergio se regresó a la casa. Fue a dejarnos allá. Y este, le dolía un poquito su cabeza y se regresó. Así que ahora nos venimos caminando. Me dijo el que se quería ir por nosotros. Pero la verdad, no está muy lejos. A veces me voy en carro porque ya tengo el tiempo encima. Pero la verdad, no estamos tan retirados de ahí. Y pues ya vamos llegando. Estamos como a unos... ¿Qué? No sé. No sé cuánto decirles. Soy mala midiendo. Pero ya estamos aquí en la misma cuadra. Pero ya me cansé. Sí, de aquí lo veo yo también. Es que León dice que de aquí va el carro de su papá. No os digo, ya estamos aquí en la esquinita. Y pues nada amigos. Me viene dando un poquito de cólicos. Algo que leí sobre esta dieta es que puede... Que puede distorsionar un poquito nuestra regla. Oh, miren. En esta casa tienen un árbol de peras. Han de ser como peras silvestres. Pero miren, qué bonitas. Más peras. De aquí voy viendo a mis pequeños. Pero es que estos pequeños tienen un montón de energía. Yo no. Y ya me cansé un poco. Este, pues nada. Hoy voy a comer hamburguesas. Compré lechuga para hacerme unas hamburguesas de lechuga. En vez de pan. Y pues nada. Ya voy aprendiendo poco a poquito. Cómo integrar esta nueva rutina. De comida. O esta forma. De comer. Este estilo de vida. Más bien dicho. Pero bueno amigos. Ya los dejo. Ya estamos cerquita de la casa. Y ahorita les muestro qué. Qué es lo que voy a cocinar. Ya llegamos amigos. Y esto es lo que voy a almorzar. Comer, perdón. Bueno, almorzar de hecho. Todavía no es mi cena esta. Como anduve afuera. Hice unas hamburguesas. Solamente le puse queso. Que es lo permitido en esta dieta. Porque esta dieta no es solamente keto. Es diferente. Esto no se le agrega tomates. No tengo permitido utilizar tomate. Así que pues esto es lo que vamos. O me parece que sí. Le voy a agregar uno. Así que pues provechito amigos. Esto es lo que voy a comer. Ya les cuento qué tal. Saben. Es lo que trae una hamburguesa. Excepto el pan. Y bueno. No tiene mayonesa. Pero siento que va a estar rico. Las hamburguesitas las dejé preparadas desde la mañana. Así que pues provechito. Yo voy a comer antes que ellos. Porque pues yo tengo. Recuerden. Yo tengo ciertos horarios de comida. Pero les recuerdo. Esto no es para siempre. Nada más. Es como que un reto de 21 días. Como para hacerme el hábito. Más que nada para bajar de peso. Y ya después como que mantenerme. Va a ser como que ya comer un poquito más de todo. Saludable. Saludable. Siempre cuando sea saludable. Con todo este tiradero aquí. Buenos días amigos. ¿Cómo están? Oigan. Ando de buenas. Es mi tercer día oficial. Haciendo el ayuno intermitente. De 16 horas. Casi 17. 16 perdón. Tengo mi lengua aún un poco dormida. Miren. Lo que hice. El día de hoy. Rompí mi ayuno con un licuadito. Porque ya me había hartado de huevo. En este caso. La. Chía actúa. Perdón. Se me fue la palabra. La chía actúa como proteína. Utilicé grasas buenas. Que son. Porque debemos comer grasas. Proteína. Y grasas buenas. En el. Bueno. En esta dieta. ¿Verdad? No. No siempre. Solamente en esta dieta. Y pues agregué. Mantequilla de almendras. Esta la compré en Amazon. Si quieren una mantequilla. Si quieren una mantequilla. Muy. Muy saludable. Busquen en la parte de atrás. En los ingredientes. Que solamente obtenga. Dos ingredientes. Como este. Miren. Ahí tiene. Su único ingrediente. Es. Almendra. Tostada. De California. Por aquí tengo otra. Esta mantequilla de almendra. Que me encanta. Tiene omega 3. Shalalá. Pero vean los ingredientes. Almendras. ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó su nombre. Linaza. Perdón. Azúcar de coco. El aceite de palma. Inflama. Nos inflama mucho. Tiene sal. Orgánica. Y linum. No sé que sea eso. Y otras palabras. Que tú no conozcas. Que no se te haga difícil pronunciarlas. Son. O sea. Si quieres algo. Casi 100% saludable. Asegúrate que tenga solamente. Un ingrediente. O dos. Máximo. Eso es lo que he aprendido. De la coach. Que estoy viendo. Ella es certificada. Sabe muchísimo. Y también compré. Esta sí la conseguí. Ahí en el supermercado. Esta. Mantequilla de maní. Que tiene. Ingredientes. Solamente. Que es. Cacahuates tostados. Y sal. Solamente. Sal de mar. Solamente tiene eso. No me fijo en las calorías. Más que nada. En eso. Perdón. Se me acabó la pila. Este. Pero sí. Bueno. A los pequeños. A Katy y a Liam. Les hice un licuado similar al mío. Pero al de ellos. Les agregué. Plátano. Banana. Gineo. No sé cómo lo llamen ustedes. Chía. Un poquito de avena. Yo no puedo desayunar avena dentro de esta dieta. No para toda la vida. Es solamente esta dieta de 21 días. Este. Y a los dos les eché. Pues mantequilla de almendras. Y mantequilla de maní. Y lo estoy haciendo con esta leche. Leche de coco. Sin azúcar. De las leches. Entre soya. Almendras. Y de coco. Es mejor esta. La de coco. Que te inflama menos. Y sí. Me he sentido muy bien con esta. Esta. Y la verdad que no sabe tan mal. Es la primera vez que la tomo. Yo no la había tomado. Y está buena. Entonces pues eso les hice a mis pequeños. Yo me las hice. Me hice de igual manera. Ese mismo licuado. Pero sin plátano. Y avena. Y ya me lo terminé. Estos son los pequeños. Ahorita le voy a servir un poquito más a Liam. Y pues nada amigos. Quería quitarles esta opción. Ustedes pueden también darle. Ahorita voy a limpiar. Y disculpen. Tengo por aquí un pequeño reguero. Ajá. Ustedes pueden darle esta. Este licuado a sus nenes. Y sabe. De verdad que. A la Katy le encanta más. Porque tiene plátano. Si quieres le puedes echar un poquito de azúcar. Pero vean. En este caso. Este plátano. Tiene muchísimo azúcar. Porque ya. Ya saben que cuando los plátanos se ponen así. Es porque ya están bien dulces. Pero. Les puedes agregar un poquito más de azúcar. Amigos. ¿Cómo están? Oigan. Me vine por acá. Por el cuarto de los niños. Porque voy a hacer ejercicio. De que. Porque Sergio ya. Ya llegó. Ahorita voy a dar una barrida. Pero quiero hacer ejercicio primero. Así que. Pues. Nada. De repente. Hay días que me desanimo. Hay otros días que no me desanimo tanto. Veo los cambios. Pero la báscula. Como que sube un poquito. Y aquí les voy a decir. Por qué pasa eso. A veces eso pasa. Porque estamos ganando masa muscular. Entonces. Pues la masa muscular. Es más pesada que la grasa. Si noto. Que he perdido bastante. Este. Grasita de aquí. Y se me nota. Que estoy perdiendo grasa de aquí. También. Porque se me están comenzando. A marcar mis. Abdominales. Y estas siempre están. Solamente que están cubiertas de grasa. También obviamente. Puedes trabajarlas. Para que se marquen todavía. Así como que. Un poquito más. Entonces las ponemos así como duras. Se marquen así un poquito más. Entonces. Pues nada. Ya. Vamos a. Aquí a hacer ejercicio. Ya me traje mis. Mis pequeñas pesitas. Pesitas de 5 libras. Mi bocina. Tengo dos botellas de agua. Y esto. El tapete para hacer ejercicio. Voy a poner un poquito de música. Y los veo en un rato. Anda aquí toda. Toda greñuda. Ya la de mis trastes. Arregla las camas. La sala. La cocina. Es solamente. Me falta cocinar. Barrer los cuartos. Y trapear. Y ya. Pero eso lo voy a hacer después de. De hacer ejercicio. Porque ya casi tengo que romper mi ayuno. Entonces. Lo más recomendable. Es romper tu ayuno. Después de hacer tu ejercicio. Porque si haces ejercicio. Mientras estás en el ayuno. No te faltan por ejemplo. Cuatro horas. Te vas a morir de hambre. Después de hacer ejercicio. Da un hambre. Así que pues nada. Mi meta es como que reducir un poquito más. Mi cintura. Aún tengo así como que. Muy muy poquita grasa de este lado. Y este. Algo que no me gusta. Es que. Mis caderas bajaron un poco. Porque ustedes saben. Eso es grasita. Principalmente. Pero pues vamos a ver qué tal. Una cosa que me gusta mucho. Es las abdominales. Como que. Las que me siguen en Instagram. Desde mis principios. 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 Yo hacía ejercicio. Y pues se me marcaban un poco. Y. Esta vez quiero. Quiero volver a hacerlo. Como van mis abdominales. Ay perdón por ver mi calzoncillo ahí. Pues así van. Si he bajado. Grasita. Aún tengo celulitis. Y tengo por aquí. Una estría. Causada por. Por una faja. Bueno. Es una cicatriz. Tengo poquitos. Muy poquitas estrías. En esta parte de abajo. Pero ustedes saben. Ahorita están de moda las cosas. A la cintura. Así que. Qué mejor. Así que pues bueno. Vamos a hacer ejercicio. Porque ya se me va a acabar. La memoria de la. De la cámara. Los veo en un ratito. Espero motivarlas. No olviden hacer su ejercicio. También ustedes. Amigos. Vean. Cómo estoy sudando. Y eso. Que este. Ya terminé. Solamente me falta. Estirar. El sudar no te baja de peso. Es puro líquido. Que estamos perdiendo. Aquí tengo mis botellas de agua. Hoy te voy a tomar. Un vaso de agua con sal. Sal rosada. Trae muy buenos. Minerales. Minerales. La sal rosada. Es que ando un poco acelerada. Pero uy. Oigan. Qué rico de sudar. Los dejo porque este. La voy a poner a estirar. Pues nada. Nada más aquí quería pasar. A motivarlas. Hagan ejercicio. Si quieren. Claro. Este. No sé. Hagan pumpi. Si es que no quieren ejercicios tan pesados. Como cardio. Así. Pumpi. Abdominales. Brazo. Lo que tú quieras. Pero las animo a que hagan ejercicio. La verdad que. Tengo ya. Ya voy a hacer 18 horas de ayuno. Todo por estar haciendo ejercicio. Este. Y me siento muy muy bien. Pero para eso me tomé una taza de café. Sin azúcar. Bueno. Quiero pasar. Así de sudada. Quiero pasar a motivarlas. A que hagan ejercicio. Este. Sergio ya llegó. Llegó. Por eso me tardé un poquito más. Por eso estoy en este cuarto. Y no en el mío. O en la sala. Este no me gusta que me estén interrumpiendo. Así que ellos están en la sala. Sergio está con ellos. Y pues nada. Saluditos. De verdad que el hacer ejercicio. Aparte es buenísimo. Buenísimo. Para la salud. Te sientes tan bien. Después de hacer ejercicio. Me suele dar el bajón. Lo platicaba con una de ustedes en Instagram. Saluditos amiga. Este. Pero enseguida. Me voy a tomar un licuado de proteína. Proteína. Proteína natural. Que es este. Un licuado de leche de coco. Con chía. Perdón. Si estoy hablando así. Este. Con dos mantequillas. Dos cucharadas de mantequilla de maní. Bueno. Una de maní. Y una de almendras. Y ya nada más. O tal vez le eche un poquito de nuez. O almendra. Hoy es mi. Hoy es jueves. Sí. Hoy es mi cuarto día. Haciendo ayuno intermitente. Los dejo. Porque no me acordaba que hoy es jueves. Y tengo más al rato. Clases con Liam. Así que pues. Voy a estirar rápido. Y me voy a ir a bañar. Y para después enseguida a cocinar. A ver si voy a agarrar rapeo rápido. Y pues nos vamos. Amigos. Ya ando por aquí cocinando. Y miren. Estoy haciendo doble. Porque uno va a ser para mí. Este que ven aquí es para mí. No le voy a agregar piña. No le voy a agregar jamón. Más que así como un poquitito de cebolla. Y los chiles pimientos. Este va a ser para Sergio y los niños. Así que este. A esto sí les voy a echar de todo. Jamón. Piña. Su quesito. Tal vez yo me eche otro tipo de queso. Que es el queso panel. A ver si lo puedo derretir. Que es el queso permitido. En esta dieta. Así que pues vamos a comer algo rico. Y solamente me puedo comer dos tortillas. Pero va a ser para la cena. No sé que tiene aquí mi estufa. Ya se lo quité. Miren. Le pasé el trapito. Pero no se lo quito. Ya está. Siempre tengan su trapito a la mano. Trapito húmedo. Y lo limpia rápido. Aquí anda apurado amigas. Ya es algo tarde. Vean. Son las 4.39. A las. Ya aproximadamente en una hora. O menos de una hora. En 40 minutos nos vamos. A las 5 voy a hacer mi segunda comida. Después de mi licuado de proteína que me hice. Ya ni se los mostré. Es que ando con el tiempo encima amigas. Pero aquí les ando grabando con mucho cariño. Amigos. Ya ni tiempo me dio de comerme mi ensalada. Llegándose las muestro. Porque mi cuñado y Sergio fueron a llevar sus carros. También esta camioneta la llevaron a hacerle un detail. Que es como limpieza más a fondo. Y pues ahorita nos venimos para aquí. Directo para las clases de Liam. También vino mi cuñado. Le dije que viniera a ver a Liam. Gracias. 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 Gracias.